Miércoles 31 de marzo Existe el que habla irreflexivamente, como con las estocadas de una espada. Pero la lengua de los sabios es una curación. Proverbios 12.18 Una razón por la que los tres falsos amigos de Job no le mostraron compasión es que no trataron de comprender lo que de verdad le estaba pasando. Como resultado, sacaron conclusiones equivocadas y lo juzgaron con dureza. ¿Qué nos ayudará a no caer en un error parecido? Para empezar, admitamos que Jehová es el único que conoce todos los hechos sobre la situación de una persona. También, escuchemos con atención lo que nos cuente un hermano que está sufriendo. No nos limitemos a oír lo que dice. Tratemos de sentir su dolor. Solo así podremos mostrarle verdadera empatía. Si sentimos compasión, no esparciremos chismes sobre los problemas por los que está pasando un hermano. La persona que esparce chismes derrumba a la congregación, no la edifica. Sus palabras pueden herir a alguien que ya está sufriendo. Por eso, es mucho mejor que tratemos de ver las buenas cualidades de la persona y pensemos en cómo ayudarla a afrontar las dificultades. Gracias por ver el video.